Gilita y mielera Ese es el camino que un niño recorre Siempre en la materia José Caramillo Y a todo el enfermo les da curación Júquita es su guardia y le ayuda al niñito Y lo hace con gusto y con mucha emoción De brindar ayuda a toda la misión Ya sea en Sonora, también en Torreón Al niñito santo le agradezco mucho Sé su materia José Caramillo Estando en su trono colmena del niño La mente se arrima con mucho cariño María y niña le quieren al niño Siempre le ayudan con mucho cariño Siempre lo acompañan a donde se va Siempre lo protegen de cualquier maldad Si sale el niño o agarre caridad Llega a mi hoguera con mucha humildad Después a Gilita donde ya lo esperan Y ahí se regresa de nuevo a Torreón De aquí me despido mis queridos hijos Pues voy pa' Sonora Me llevo al niñito Nada más les pido que se cuiden mucho Volveremos y pronto a darles bendición Aquí me despido mis queridos hijos De aquí me despido mis queridos hijos Solo debería ayudarle a la obviously Cuando me despido mis queridos hijos No me despido mis queridos hijos Y ahí su libro